¿Pero qué estás haciendo? Deja de jugar y presta atención. Muy bien, muy bien. ¿Qué hiciste? ¿Se dan el agua? ¡No! ¡Ay, me mataste! ¿Tú crees que en la vida real podemos resucitar como en el juego? ¡Gracias! Mami, ¿cómo sabemos que Dios existe? ¿Cómo puedo entender mejor la Biblia? Es un poco difícil de entender. Ojalá tuviera ahí bucos. No entendí nada. ¿Quién podría explicarme la Biblia? Pero no entiendo. ¿Quién la escribió? ¿Tienes muchas preguntas? Te diré dónde puedes encontrar las respuestas. El Yucat es el catecismo joven de la Iglesia Católica. Cada vez más jóvenes utilizan el Yucat como instrumento de trabajo positivo y cristiano. El Yucat responde 527 preguntas que explican de forma comprensible y gráfica la fe de la Iglesia Católica. Estas preguntas se encuentran en la parte central del texto acompañadas de cuatro símbolos. Cita de la Sagrada Escritura. Cita de un santo o un autor. Definición. Referencia a otros puntos de este catecismo para ampliar contenidos. El Yucat es un programa innovador que desarrolla una propuesta sobre cómo actuar y comportarse en el mundo de hoy, a partir del importante aporte de la doctrina social de la Iglesia. Con un lenguaje fácil de entender, Yucat da orientaciones sobre temas de nuestro tiempo. Esta edición ha sido realizada en cooperación con jóvenes de todo el mundo que han contribuido con la selección de textos e ilustraciones. Dentro del texto encontramos cuatro símbolos que nos ayudan a comprender mejor el contenido. Cita de la Sagrada Escritura. Enseñanzas del Papa. Cita que subraya el significado del texto. Explicación de algunos conceptos. El Yucat para la Infancia es una propuesta pastoral que presenta los fundamentos del catecismo de la Iglesia Católica, con lenguaje y contenido para las familias. Proporciona información a los padres, catequistas y educadores que ayudará a estimular el diálogo sobre la fe entre adultos y niños. Dentro del texto encontramos seis símbolos que nos ayudan a comprender mejor el contenido. Cita. Para leer. De la Biblia. Información. Humor. Del Yucat. En la Yu Biblia encontrarás Testimonios de jóvenes latinoamericanos Frases de personas de la historia y la cultura Referencias del Yucat Divertidas y sugerentes ilustraciones Prácticos índices de nombres, materias y pasajes bíblicos Mira, la colección Yucat es un proyecto de evangelización para toda la familia que responde las preguntas que todos nos hacemos. Está destinada a apoyar la labor de todas las personas que trabajan en tareas de evangelización en América Latina. Es un aporte para vivir nuestra fe en comunidad, centrada en los valores del evangelio. Música 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 Música